en este lugar tan maravilloso para nosotros que venimos de un lugar distante como es la ciudad de Las Rosas, provincia de Santa Fe pero eso podemos subsanar con el cariño de tantos amigos que hemos hecho en estos casi 5 o casi 6 diría yo, Miguel, ¿no? Bueno, entonces, quiero que le piden un aplauso fuerte para la gente que realiza este festival que con muchísimo sacrificio todos los años hay una nueva edición del Festival de las Músicas Unidas de Chacabuco y por supuesto tiene que ver con el sacrificio de un montón de gente y ustedes también que en una noche fresca como esta se han quedado aquí a escuchar nuestras canciones y disfrutar de toda la gente que pasó por sobre este escenario Vamos a cantarles una hermosa canción que le pertenece al poeta Miguel Ángel Morelli poeta santafesino y se llama Requiem para un niño ilustrador esta hermosa canción la compuso Miguel para un personaje que en este momento hubiese tenido casi 50 años se llamaba Liberato Maldonado, un niño de la calle por lo que sufría una dolencia cardíaca y no llegó a ser operado por el doctor Favaloro quien había accedido gentilmente a operarlo de manera gratuita al pedido de don Luis Andresina y también de Miguel Ángel Morelli no pudo ser así pero sí Miguel pudo escribirle una canción hermosa que dice así Llegaste un día cualquiera a mi pequeño mundo así sencillamente como llega el amor en una mano un viejo juguete regalado en la otra un estador cajón delustrador en una mano un viejo juguete regalado en la otra un asado cajón delustrador asomaste en tu risa con la puerta entreabierta y fue como si entrara un rayito de sol y todos te quisimos desde el primer momento porque eras el verdugo de nuestro mal humor y todos te quisimos desde el primer momento porque eras el verdugo de nuestro mal humor que eras el grito de morcer o sea inesperado Como siempre en su ciudad, con tu amada amador Tu grito del alma, tu sapo ensanguilado Era más que un poema, era no una canción Tenías once años, y nunca habías jugador Porque desde pequeño, ya no has trabajador Saliste a los inviernos, para ganar la vida Y el frío de la muerte, ganó tu corazón Saliste a los inviernos, para ganar la vida Y el frío de la muerte, ganó tu corazón Tu cariño roto, con tus oídos, con los pies Tu grito del alma, tu sapo ensanguilado Era más que un poema, era no una canción Duerme gorrioncito, en los brazos de Dios Con tu cepillito, piquito luz de la voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!